Mi tierra linda y hermosa, rinconcito de este mundo Te hago este canto profundo por ser tan maravillosa Donde la alegría se goza, a las miras sus jardines Aves como querubines, que con su canto engalana El violín y la jarana, para mi bello portines Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Mi portines tan querido, mi tierra que quiero tanto A trabajar muy temprano, va la gente día con día Y se hace con alegría labrar con sus propias manos Grande tierra de artesanos, que vive por tradiciones Hacer sillas y sillones, con estos bellos empajes Con mucho esfuerzo y coraje por tantas generaciones Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Mi portines tan querido, mi tierra que quiero tanto Los verdes cañaverales, que se admiran de la sierra Con toda su fértil tierra y sus paisajes naturales Tenemos grandes postales, la iglesia y el bulevar Donde me gusta pasear, donde crecieron los viejos Y así yo me encuentre lejos, siempre voy a regresar Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Mi portines tan querido, mi tierra que quiero tanto Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Mi portines tan querido, mi tierra que quiero tanto Mi tierra linda y hermosa, rinconcito de este mundo Te hago este canto profundo, por ser tan maravillosa Donde la alegría se goza, a las miras sus jardines Aves como querubines, que con su canto engalana El violín y la jarana, para mi bello portines Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Mi portines tan querido, mi tierra que quiero tanto A trabajar muy temprano, va la gente día con día Y se hace con alegría, a labrar con sus propias manos Grande tierra de artesanos, que vive por tradiciones Hacer sillas y sillones, con estos bellos empajes Con mucho esfuerzo y coraje, por tantas generaciones Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Y por ti eres tan querido, mi tierra que quiero tanto Los verdes cañaverales, que se admiran de la sierra Con toda su fértil tierra y sus paisajes naturales Tenemos grandes postales, la iglesia y el boulevard Donde me gusta pasear, donde crecieron los viejos Y así yo me encuentre lejos, siempre voy a regresar Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Y por ti eres tan querido, mi tierra que quiero tanto Por eso vengo a entregarte, ahora es tu humilde canto Y por ti eres tan querido, mi tierra que quiero tanto Y por ti eres tan querido, mi tierra que quiero tanto